Secuestro en un tren en Suiza Un hombre armado con un hacha y un cuchillo tomó como rehenes a 15 personas el jueves por la noche antes de ser abatido por la policía. Un portavoz informó que el autor del hecho sería un solicitante de asilo iraní de 32 años que hablaba en persa y en inglés. El secuestro duró unas cuatro horas. Los pasajeros alertaron a las fuerzas del orden que entablaron negociaciones con el secuestrador por mensajes de WhatsApp y mediante la ayuda de un intérprete de persa a la lengua mayoritaria en Irán. El grupo de intervención consiguió entrar al tren inmovilizado e interponerse entre el asaltante y los rehenes, 14 pasajeros más el maquinista. Según la policía, un agente abatió al secuestrador cuando este se abalanzaba contra él con el hacha levantada. Las autoridades abrieron una investigación criminal sobre los hechos cuya motivación aún era desconocida.